Una llamada estando en el colegio le cambió la vida Me llamó al instituto, me ha dicho que me había llamado al Real Madrid para que me incorporara a esa primera plantilla Tenía 16 años y le sacaron de clase Ojo, estando aquí en el instituto y me dicen eso, me quedé realmente de piedra Viene periódica, ¿para dónde Casillas? Se iba con el primer equipo a Noruega Mejores sorpresas que te pueden dar Pues sí, la verdad, una muy grata y la verdad es que no espero que se me olvide nunca Inolvidable ese 27 de noviembre del 97 Su madre haciéndole la maleta porque su hijo se iba con los grandes Dejaba la clase, pero empezaba otra lección Aprendió, pero pronto le llegó un primer examen Un partido que más me ha gustado porque pasé en dos meses de estar jugando en tercera división A estar jugando en primera división Su debut en Liga, para nota su debut en Champions En el infierno de Atenas juega el Real Madrid El principal protagonista es Iker Casillas ¡Bien Iker! ¡Muy bien! Unos nervios en directo de una madre viendo a su hijo cumpliendo el sueño de su vida En el que no se cansó de levantar títulos Cinco ligas Dos copas Y tres copas de Europa La competición que le hizo reír y llorar Mucho Glasgow tuvo su punto de inflexión Tres paradas que le auparon de nuevo a la titularidad Y más reciente en Lisboa Ganando la décima, pero sin olvidarse de un fallo Que a punto estuvo de condenarle de nuevo Casillas dice adiós aplicando lo que aprendió desde los nueve años Cumpliendo un ciclo ¿En altura fue el mejor jugador de la cancha? No, mejor vamos, yo no creo que sea el mejor ¡Iker Casillas! Un nombre forjado con dos guantes Que difícilmente olvidará el Bernabéu